Avances, solo noticias, titulares, nacionales, el alcalde capitalino se reunió con Eduardo Frey, presidente de Chile del año 94 al 2000, medidas de prevención en mercados municipales en la ciudad de Guatemala, internacionales, el mundo se está quedando sin agua. Cultura, la ciudad de Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015, nacionales, el presidente de Chile del año 1994 al 2000, se reunió con el alcalde capitalino Álvaro Arzú, en la municipalidad de Guatemala. Tenía un grato placer hoy día porque me encuentro con un viejo amigo, el presidente Arzú, con el cual nos tocó compartir las responsabilidades de gobierno. En la cumbre de Chile fue cuando el presidente nos anunció que se había llegado a un acuerdo por la paz aquí. Fue muy celebrado, estábamos todos los jefes de Estado de Iberoamérica. Bueno, la confianza que le ha dado a sus ciudadanos para presidir el país y presidir el municipio es un reflejo del, no solamente el afecto y el cariño que le tienen acá, sino que sobre todo el liderazgo que él siempre ha ejercido. Yo creo que es una persona que tiene muy claro su rol político, que ha hecho mucho por su país y por eso lo siguen eligiendo y lo siguen respaldando. Así que muy contento de haberlo saludado, de haberlo visto y espero que nos encontremos porque el Club de Madrid que agrupa a los expresidentes seguramente en 2014, 2015 va a hacer su reunión acá, así que volveremos. La municipalidad de Guatemala está realizando simulacros de terremoto para seguridad de vendedores y vecinos en los mercados municipales. En esta ocasión se realizó en el mercado La Reformita. El día de hoy estamos llevando a cabo un simulacro de evacuación acá en el mercado La Reformita ubicado en la zona 12. La idea con esto es que podamos nosotros a través de la dirección de mercados, que es donde pertenecen los mercados cantonales, poder apoyar a nuestros inquilinos y a los clientes que día a día visitan las instalaciones de los mercados a la hora de una emergencia. Colaboraron los vecinos, colaboraron los inquilinos, tuvimos el apoyo de la alcaldía auxiliar, la municipalidad de Guatemala y la Colred, que es la coordinadora local, y logramos realizar este evento. Que bendito sea Dios, pues ha culminado el día de hoy. Agradecemos de antemano a don Álvaro Azul, alcalde de la municipalidad, por el apoyo y exhortamos a que no solo este mercado, sino los demás mercados municipales puedan realizar actividad que va en pro del mejoramiento de nuestra nación. Es algo muy importante. Para nosotros es algo muy motivante que nos va a hacer crecer y a ver si podemos implementar cada mes lo que es un simulacro. Creo que eso es lo más importante, estar uno prevenido. Si los tapamos, nos inundamos. Estamos a tiempo, evitémoslo. La ciudad es como tú. Municipalidad de Guatemala, cumple. Internacionales Distintas organizaciones nos están alertando de que nuestro planeta se quedará sin agua. Sí, a pesar de que el 70% está cubierto de agua, es bueno saber que solo el 3% es agua dulce y solo un 1% es de fácil acceso para el consumo del hombre. Hoy en día, el agua se ha transformado en foco principal de inversión de grandes grupos económicos. Está considerada como el petróleo blanco. Actualmente, 1.200 millones de personas no tienen acceso al agua dulce potable y 2.400 millones de personas no pueden acceder a un saneamiento adecuado. Datos irónicos, ¿cuándo nosotros la desperdiciamos tanto? Cultura La Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, UCSI, declaró a la ciudad de Guatemala la capital iberoamericana de la cultura para el año 2015. Este reconocimiento de lo que somos como nación en la cultura viene del viejo continente, Lisboa, Portugal, donde se reunieron los 29 delegados de Iberoamérica para concederle a la ciudad de Guatemala este gran honor. Hoy en La Historia A la pregunta hecha por una reportera de la agencia de noticias española EFE sobre la economía nacional, el presidente Arzu dijo En estos momentos en Guatemala tenemos la tasa de inflación más baja que históricamente se ha tenido, estamos alrededor del 4% de inflación y tenemos alrededor de 1.400 millones de dólares de reservas netas, el más alto nivel de reservas que históricamente el país ha tenido. Tenemos una fluctuación en nuestra moneda muy normal y una deuda externa que prácticamente es la más baja creo yo en toda la América Latina, de manera que macroeconómicamente el país está muy bien. Ahora, desde luego necesitamos que pasar de lo macro a lo micro para que el guatemalteco sienta el dinero en su bolsillo y vea las bondades de lo que es vivir dentro de un proceso de paz y desarrollo. Estado del Tiempo Avances Solo Vivo 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 Gracias.